El plato de Alejandro Estrada, llamado Cúcuta presente, también fue uno de los mejores, pues su pastel de garbanzo es uno de los más apetecidos por los turistas y por todos los cucuteños. Adria Mariana queda encantada con el pastel de Alejandro, dejándole claro que manejó muy bien cada uno de los ingredientes. Lo único que no le favoreció a su plato fueron los pétalos de la flor que le puso. De resto, todo estaba perfecto. Jorge Raus deja claro que le encanta todo, la masa, el relleno, que es su mejor plato hasta el momento. A Nicolás de Subiría también le encantó el pastel de pollo, resaltándole a Alejandro cada una de sus ideas para su preparación y que lo dejó reflejado en su plato. Alejandro también deja claro que recuerda con amor cada instante que vivió en su natal Cúcuta. Sus compañeros también lo elogian y resaltan que es muy buen cocinero. Gracias.